¡Suscríbete al canal! Esa es una de las cosas que me alegra, entre comillas, que no haya venido a Margecina, es porque nos íbamos a perder los 3 minutos y nos íbamos a estar buscando todo el día, ¿sabes? Mira, así, perfecto, cada uno a su boda. Así que nada, chicos. Hay que iniciar en otra parte de nada. Sí, a lo mejor me voy a la de Torrejón. A lo mejor. A lo mejor me caliento y me voy a la de Valencia. No lo sé. Bueno, ahí ya. Yo con la cinta 25 igual me pudo. Mira, mi primer viaje fue en 125 a Valencia y cuando llegamos a Valencia decidimos bajar hasta Murcia. Lo típico, siempre. Son ganas, las tuyas cómodas, ¿sabes? La mía era de... Es un poco dura el asiento. Como vas a un chino, te compras la típica conchonecillo de silla de terraza, lo pones ahí con un par de cinta americana y a correr. Ahí se ha acabado el tío. Bueno, muchachos, os dejo a irme para allá antes de que me roben la moto, me la tienen o lo que sea. Y luego os veo, ¿vale? ¡Nos vemos, chicos! Majes, ¿puedes hacer una foto? Sí, ¿puedes? ¡Claro! ¿Puedes hacer un reportaje del cupón con eso? Sí. Cuando digas. Muy buen resultado. Hola, niños y niñas. Soy Majes en moto y estamos aquí para reivindicar que la moto es un vehículo viable. Que quita contaminación, que quita atascos y necesitamos más seguridad. Y por eso estamos aquí, manifestándonos. Vamos a dar una vueltecita alrededor de todo Madrid. Y esperemos que todo el mundo se porte muy bien. ¡Hasta ahora! Ahí te llevo una foto con este, a ver si a lo mejor lo consuela para venderlo. ¿Vosotros qué tal, chicos? Muy bien, tío. No te parezco. No sé, yo ya me acuerdo de este tema no me pilló yo. Al final ha venido más gente de aquí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Antiguamente las chaquetas se las hacían cortas y es que me llega, tío, que he engordado. Entonces, por eso la cremallera, que si no voy con todas las alertas de aquí, hay los riñones al aire, macho. Pero bueno, ¿por dónde sigo equipado, sabes? Ah, y ya están saliendo por aquí. Ah, y ya está, ya está. ¿Está tan claro? ¿Ya? Claro que Julián es un sal calentro que tiene que cambiar, claro. Caramba, Julián, tú usas calentro que hay que cambiar, claro. ¡Ja, ja, ja! Hombre, pero pasar el aceite es difícil, ¿o no? Bueno chicos, estamos a puntito de salir, nos vamos ahora mismo con todo el mundo a reivindicar lo que tenemos que reivindicar. Nos vemos en la carretera. ¡Abravo! ¡Abravo!